Existen solo dos posibilidades, o Dios existe o Dios no existe, ¿verdad? No hay ninguna otra. Existen solo dos posibilidades, o el universo es eterno o el universo tuvo un principio, ¿verdad? Existen solo dos posibilidades, o tú estás aquí por casualidad, o tú estás aquí porque alguien ha querido. Solo hay dos posibilidades. Ahora te voy a dar la buena noticia. ¿Las almas existen, o sea, nuestra propia alma existe antes de nosotros nacer? No, nace contigo. Vale, ¿y luego permanece para siempre? Sí, esto se va a acabar. Habrá una cosa que se llama la muerte térmica del universo. ¿Y en qué consistiría? Pues consiste en que todas las estrellas se dejan de formar, después se apagan, los agujeros negros aumentan, la energía aumenta, la energía oscura aumenta, y al final hay lo que se llama un decaimiento hasta de los protones, es decir, el universo decae. Pero entiendo que aunque el universo terminara, la existencia de Dios permanecería. Efectivamente. Para creer que Dios existe no se necesita tener fe. Y esto sé que ahora hay muchos católicos que van a estar diciendo, oh Dios mío, no se necesita tener fe, simplemente se necesita pensar. Lo que no podemos es entender a Dios completamente. ¿Por qué? Pues si yo pudiera comprender a Dios completamente, yo sería como Dios. Y hemos dicho que Dios es omnisciente, yo no lo soy. Antes del Big Bang no había ni materia, ni espacio, ni tiempo. Ahora pensemos, si no había ni materia, ni espacio, ni tiempo, alguien, algo, no le llamamos Dios por ahora. Alguien, alguna inteligencia, que no era ni espacial, ni temporal, ni material, es la que ha tenido que crear eso. Pues hoy nos toca una San Miguel con José Carlos. Bienvenido. Muchísimas gracias por tenerme aquí, Pedro. Un placer. Lo primero que hiciste al llegar fue entregarme tu libro. No lo conocía, la verdad, no sabía que tenías un libro, pero el título me llama, mira, por aquí lo tenemos, me llama mucho la atención. Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Sí. ¿Existen evidencias científicas como tal? Sí, además nuevas. Es decir, en los últimos 50 años hay, yo no sé, parece que la Providencia haya decidido darnos pruebas desde la física, la cosmología, la biología, la química, las matemáticas, de que Dios existe. El libro trata, Pedro, de Dios existe, no una religión en particular. Es decir, hay un Dios creador, una inteligencia creadora que ha creado el universo. Vale, vale. Bueno, antes de empezar a entrar en materia, si quieres, preséntate un poco a la audiencia, para aquellos que no te conozcan, para que te puedan ubicar un poquito, y ya seguimos adelante, que hay materia. Mi nombre es José Carlos González Hurtado. Yo he llegado a España hace tres años. Vale. Llevo 30 años prácticamente fuera de España, veintitantos años fuera de España. Yo había sido presidente de una empresa americana, de una multinacional americana. Luego fui chief commercial officer de Carrefour, del grupo Carrefour. Luego fui consejero delegado de otra multinacional americana. Ahora soy presidente de WTN, que es la cadena católica, de hecho, la cadena religiosa de medios de comunicación más grande del mundo. Esa es la parte menos importante. La parte más importante, estoy casado con Doris y tengo siete hijos. Muy bien. Qué bonito. Sí. Además que sí. Antes decías que hay pruebas nuevas de la existencia de Dios. Cuando hablamos de novedad en los tiempos del universo, ¿qué significa nuevo? ¿Últimos años? ¿Últimas décadas? En la última generación. De hecho, para corregir, yo no hablo de pruebas, aunque se puede hablar de pruebas. Yo hablo de evidencias. ¿Cuál es la diferencia? Pues evidencias es una constatación que dice el diccionario que solo una persona temeraria estaría en contra. Es decir, y las evidencias, las que yo menciono aquí, son de la última generación. Y están de la última generación o, si quieres, me dices, de los últimos cien años, vamos a ponerlo así. Pero los últimos veinte años, por ejemplo, el Big Bang, que todos sabemos que es verdad, estoy seguro que ahora es cuando hay un montón de gente que pone, eso no es verdad, eso no es verdad. Se ha comprobado repetidas veces hasta el último satélite WMAP, que volvió en el año 2012, volvió a decir que el universo tiene 13.750 millones de años. ¿Qué significa eso, Pedro? Que el universo no es eterno. Y si el universo no es eterno, ¿qué necesita? Un inicio y un fin. Un inicio. Y si hay un inicio, ¿qué necesita? Un creador. Un iniciador. Y por eso el Big Bang ha descolocado mucho a los científicos ateos. De hecho, desde que lo propuso, porque no sé si lo sabes, pero el que lo propuso fue un sacerdote católico en 1944. Cuando lo propuso se rieron de él. ¿Del Big Bang? Sí, sí, el Big Bang. La gente no lo sabe, pero es un sacerdote católico que se llamaba George Lemaitre, un sacerdote belga. Lo propone en 1944. La gente se ríe de él. De hecho, él no lo llamó Big Bang. El nombre Big Bang se lo pone otro señor que se llama Fred Hoyle para reírse de él. Y dice, sí, claro, esto es como un Big Bang. Y desde entonces, hasta ahora, se ha intentado desdecir por los científicos ateos. Porque, oye, si el universo es eterno, ¿eso tiene un problema para los ateos? No. El universo es eterno, quizá no necesito a Dios. Pero si el universo tiene un principio, sí tiene un problema para el ateísmo. Y el problema es que necesito a alguien que lo haya hecho, lo haya creado. Ahora, también para explicaros, ¿qué es el Big Bang? El Big Bang lo que dice es que toda la materia, y esto es más complicado, todo el tiempo y el espacio se crearon en un momento, Pedro. Esto quiere decir que antes del Big Bang no había ni materia, ni espacio, ni tiempo. Ahora, pensemos, si no había ni materia, ni espacio, ni tiempo, alguien, algo, no le llamamos Dios por ahora, alguien, alguna inteligencia, que no era ni espacial, ni temporal, ni material, es la que ha tenido que crear eso. Y era una inteligencia porque las posibilidades de que aquello terminara mal eran muchísimo mayores que estemos tú y yo aquí. Que el universo nos haya permitido estar a ti y a mí aquí, demuestra también que hay alguien que el que creó eso era inteligente. Vale. Pero creo que sería un buen paso, antes de empezar a hablar de evidencias o no, de que exista un Dios, el que es un Dios. O sea, si es el señor con la barba blanca que te señala desde el cielo y te ilumina. Muchas gracias por preguntarme eso. O de qué estaríamos hablando. Porque yo creo que el gran problema de las personas que se consideran agnósticas o ateas es que lo que no creen es en un Dios que yo tampoco. O sea, hay un señor con barba blanca, efectivamente, con un callado, en una túnica y además mirándote ceñudo y tal. Y digo, dale. Ese no es Dios. Es una visión que en muchas ocasiones nos ayuda también a comprender a Dios. Pero eso no es Dios. Dios es una inteligencia, es una sustancia, dicho en forma filosófica, es una sustancia racional, es una sustancia individual y racional, y una inteligencia que es omnipotente, que es omnisciente y que además es bondadosa. Entonces, eso es Dios. Y muchas veces cuando hablo con personas que son agnósticas o ateas, si quito la palabra Dios y digo una superinteligencia, les es más fácil entenderlo. Pero es que eso es lo que es Dios. Una superinteligencia. O sea, es un poder creador, simplemente. Sí, pero un poder personal. ¿Qué implica personal? Personal significa dos cosas, insisto. Una es que es individual. Personal, de forma clásica, se dice, persona es una sustancia individual de naturaleza racional. Para entenderlo, es que es algo individual y que es racional. Pero para efectos prácticos significa con alguien con quien te puedes comunicar. Es decir, personal significa... Nosotros pensamos persona como un hombre, un antropomorfo, pero no, es alguien con quien puedes comunicarte y tener una relación. Ese es el Dios de la ciencia. El Dios de la ciencia no es una fuerza que nos dejó, sino una persona, en este sentido, que cuida de su creación. Vale. Pero antes decías que al ateo se le desmonta todo en el momento que tiene que haber un inicio. Sí. Y por lo tanto tiene que haber un creador. Pero entonces, desde el punto de vista creyente, ¿tiene que haber un creador del creador? No. ¿Cuál es el inicio? ¿Cuál es el punto de partida al punto cero real? ¿O siempre estuvo? Vamos a ver. El ateísmo, antiguamente, lo que decía es que el universo era eterno, ¿verdad? Y no creado. Bien. Y no tiene ningún problema con eso, ¿verdad? No hay ningún problema con un universo eterno y no creado, para un ateo. Y ahora lo que yo digo es, cambia la palabra universo por Dios. Es eterno y no creado. Y entonces sí empiezan a tener un problema. Entonces, el problema no es por el concepto de eternidad ni de no ser creado, sino el problema es porque le pongo esos atributos a algo que llamamos Dios. La primera respuesta es, el problema de eternidad y de no ser creado no representa un problema para el ateísmo, porque siempre creyó que el universo era así. Ahora que sabemos que no es así, tienen un problema. Y ahora para contestar tu pregunta directamente, Dios es precisamente el que es. Dice cuando la Biblia, en la Biblia, cuando Dios habla a Moisés, dice yo soy el que soy. ¿Y qué quiere decir eso, Pedro? Habrá un momento en que no estés aquí. Habrá un momento en que yo no esté aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que mi esencia es la contingencia. Es decir, que yo hubo un momento en que no estuve, luego estoy y luego dejaré de estar. Bien, pues la esencia de Dios es la existencia. Es decir, él siempre es. Él es el que es. Él es eterno e increado. O sea que siempre estuvo. Siempre es. Ahora. Pero y de igual forma no pudo estar siempre el universo también. Pero es que sabemos que no. Es que ahora sabemos, fuera de toda duda, digo, forma parte del modelo cosmológico estándar. Que el Big Bang, o que hubo una explosión hace 13.751 millones de años, que creó todo lo material y el tiempo y el espacio, lo sabemos fuera de toda duda. Se ha demostrado primero teóricamente, lo hizo el padre Hermetre, luego hay unos teoremas de la singularidad de Hawking y Penrose, después se ha comprobado con el satélite Relict 1, después se ha comprobado con el satélite COBE, luego se ha comprobado con el satélite VMAP. Últimamente se ha hecho hasta los desarrollos teóricos de tres señores que se llaman Bordeville y Kiniguth, que dicen el teorema del límite del tiempo pasado, es decir, el universo tuvo un principio. Necesariamente tuvo un principio. Vamos a aceptarlo. Ahora vamos a vivir con esa... Y entonces, si el universo tuvo un principio, tiene que ver a alguien fuera del universo que lo creó. Y ahora, desde siempre, este es el problema, el concepto tiempo, tiempo es una magnitud física y nos cuesta entender eso. El tiempo es físico. Quiere decir que hubo una época en que no había tiempo. Antes del Big Bang no había tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que quien creó... Pero antes del Big Bang tampoco había materia. No. Toda la materia. Pero si hubiera tiempo sería absolutamente irrelevante porque es el tiempo en la nada, por lo tanto no tiene sentido ningún. Pero efectivamente tampoco hay ni materia ni espacio. Mira, el universo, contrariamente a lo que creemos, es enorme, es inmenso, pero tiene 10 elevado a 53 kilogramos de masa. Se sabe cuánto tiene el universo. Se sabe que tiene un 4.8% de materia visible, un 20% de materia oscura y un 70% de energía oscura. Se sabe. Dicho de otra forma, y como suelo decir, no hay más cera que la que arde. El universo no es ni eterno y además tiene límites. Y ahora, eso efectivamente ya te pone con la necesidad de decir, bueno, entonces ¿quién creó esto? Pero es que hay otra cosa. La segunda ley de la termodinámica dice también que el universo tendrá un final. Curiosamente, el que primero modelizó la segunda ley de la termodinámica es otro señor católico que se llama Boltzmann, que le hicieron la vida imposible. También por esto. Igual que se lo hicieron al Padre M.T. Y lo que básicamente decía, esto se va a acabar. Habrá una cosa que se llama la muerte térmica del universo. Esto no va a pasar hoy, ni cuando vean este podcast dentro de lo que haga. Tranquilo. Pero pasará dentro de trillones de años. ¿Y en qué consistiría? Pues consiste en que todas las estrellas se dejan de formar. Después se apagan. Los agujeros negros aumentan. La energía aumenta. La energía oscura aumenta. Y al final hay lo que se llama un decaimiento hasta de los protones. Es decir, el universo decae. ¿Por qué? Porque la segunda ley de la termodinámica, esto va a ser, para todos los que no son científicos, parece que es muy raro. Pero realmente es muy sencilla. Lo único que dice es que el desorden aumenta. Eso que se llama la entropía. Esto es como, esto lo voy a decir para que luego lo vea, esto es como la habitación de mi hija Isabel. Que si la dejas, ella sola, aumenta el desorden. Eso es lo que dice la segunda ley de la termodinámica. Que es como la habitación de mi hija Isabel. Salvo que le metas una fuerza desde fuera. Es decir, salvo que la ordenes. Ahora, como el universo es un sistema cerrado, entonces tiende a aumentar el desorden y por tanto, tiende a disiparse. Es como la taza de café cuando sales a la terraza. ¿Qué es lo que pasa con la taza de café? Cuando sales a una terraza. Fría. ¿Se fría? Se fría. No la terraza, sino el café. Sí. Se fría el café. O la terraza se calienta. Pero lo cierto es que todos los fenómenos físicos van en una dirección. Y eso es lo que dice la segunda ley. Por lo tanto, el universo también terminará. Al señor Boltzmann, por decir esto, ahora está comprobadísimo, pero también le hicieron la vida imposible. Fíjate, si le hicieron la vida imposible, de eso habló en el libro, que acabó suciendose. Hacían un escrache cada vez que lo decían. Pero entiendo que aunque el universo terminara, la existencia de Dios permanecería. Efectivamente. Porque Dios es el que es. Es decir, el universo parece como si Dios hubiera decidido, mira, todo lo que yo he creado, no soy yo. Y eso además, también le hace mucha… Hay un señor que se llama Thomas Nagel, que también menciona en el libro, y dicen, yo es que lo que no quiero es creer en Dios. Yo no quiero que Dios exista. ¿Y por qué no quiere que Dios exista? Ahora voy a interpretar, eso es lo que él dice, ¿vale? Y ahora yo interpreto, por lo que sigue, las frases que siguen. Pues porque él quiere ser Dios. Porque si Dios existe, si Dios existe, ¿qué soy yo? Una criatura. Es decir, algo que ha sido creado por Dios. Si Dios no existe, yo puedo ser lo más importante del universo. Pero yo sé que no. Si Dios existe, él dice literalmente, a mí me molesta mucho que las personas inteligentes que veo a mi alrededor son todas creyentes, dice él. ¿Por qué? Porque yo no quiero que Dios exista. No quiero un universo con Dios. Entonces, fíjate en lo que… Además, eso me ayuda muchas veces a pensar por qué hay personas que son voluntariamente ateos. No porque no entiendan que Dios puede existir, sino porque no quieren. Para tener fe se necesitan tres cosas. Primero, para creer que Dios existe, no se necesita tener fe. Y esto, sé que ahora hay muchos católicos que van a estar diciendo, oh, Dios mío, no se necesita tener fe. Simplemente se necesita pensar. Para creer que un Dios creador existe, no se necesita la fe. Lo vuelvo a repetir, solo se necesita pensar. De hecho, eso es también lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica en el número 36, pero la prueba es que hay un montón de gente que cree que Dios existe y no tiene fe en Jesucristo o en la Iglesia o en ninguna religión y no practica religión. Y, sin embargo, sí cree que Dios existe. Bien. Pero para tener fe, fe es, por ejemplo, yo creo que en la Trinidad, para eso sí se necesita fe, también se necesita pensar. Lo primero es pensar la inteligencia, después la voluntad y luego la gracia de Dios. A mí lo que pasa es que hasta ahora, o sea, hasta este punto de la teoría, digo, me podría encajar perfectamente con una teoría, por ejemplo, la teoría de la simulación, de que vivimos en una simulación y ese Dios es un superordenador con una potencia computacional suficiente como para crear toda esta realidad en la que podamos vivir y que podamos estar en una simulación dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra, como si fuera una cebolla gigante. El libro trata de ciencia, no de ciencia ficción. Entonces, ¿qué es ciencia, Pedro? Pedro, ciencia es, dijo Karl Popper, todo aquello que pueda ser falsable, es decir, que se pueda demostrar su falsabilidad. Fíjate, no que se pueda demostrar, sino que pueda demostrar que es falso. Esta teoría que tú has dicho, ¿se puede demostrar falso o no? Es ciencia ficción. Te voy a poner un ejemplo. Si yo pienso que cuando pintaron a la Yoconda, a la Mona Lisa, que tiene una sonrisa preciosa, ¿verdad? ¿Y por qué tiene esa sonrisa? Entonces tú dices, bueno, pues yo creo que es porque estaba a punto de terminar y estaba esperando su muchacha. Y yo digo, no, porque es que tenía una tarta de queso en frente. ¿Esas teorías son científicas? No. Porque no puedo demostrar las falsas. ¿Vale? Entonces, lo que me acabas de decir no es ciencia. Porque no puedo demostrar. Es una... ¿Vale? Está bien, es divertido. Pero ¿y la existencia de Dios? La existencia de Dios sí es. ¿Sería ciencia ficción también? No, no lo es. Porque como te he dicho, desde el momento en que te dices todo ha sido creado, necesito... Pero yo puedo pensar que es creado por un superordenador. Bueno, pues llámale Dios. Si lo quieres llamar un superordenador, me parece fantástico. Pero eso es Dios. Si el problema es... No es un super... Porque ¿quién creó el superordenador? Otra simulación. ¿Y quién creó eso? Otra, hasta que llegue un inicio. Ahí sí hay un inicio. Entonces, ese es Dios. Lo que quiero decir es que Dios es el primer... El primer eslabón de todo lo que pueda existir. Es importante porque si tú sigues esa lógica, te llegas exactamente a donde tú has dicho. Al final, tiene que crear. Es como la teoría de los multiversos. Ahí te doy la razón. ¿La teoría de los multiversos es científica? No. No. ¿Por qué no es científica? Porque no se puede demostrar falsa. Ahora, es por qué ha sido creada. Entre otras cosas, es importante, fue creada por un ateo porque tenía un problemón de la pera limonera de decir, yo me voy a morir y qué hago conmigo. Es importante ver, este señor se llamaba Hugh Everett III. Murió alcoholizado a los 51 años. Era enorme con una bola porque no salía de su casa y era deprimente, fumaba con un Cossack o una cosa. ¿Y por qué hizo eso? Porque realmente tuvo una vida muy triste y dijo, yo es que necesito creer que haya algo. Y se inventó, yo creo que la teoría de los multiversos es metafísica, no es física. No lo creo yo. También hay un señor que se llama John Paul King que dice lo mismo. Esto no es física, esto no es ciencia. Bueno, pues esas teorías se crean por la incapacidad, vamos a decirlo de forma elegante, o la tozudez de no quiero creer en Dios. Porque es mucho más sencilla. Hay un Dios, lo creo. ¿Por qué lo creo? Porque, le voy a poner, vamos a echar un paso atrás si no te importa, Pedro. Existen solo dos posibilidades, o Dios existe o Dios no existe. ¿Verdad? Sí. No hay ninguna otra. Bien. Existen solo dos posibilidades o tú estás aquí por casualidad o tú estás aquí porque alguien ha querido. Solo hay dos posibilidades. Sí. Ahora te voy a dar la buena noticia. Tú estás aquí porque alguien ha querido. Y eso es lo que demuestra en el libro. Vale, pero... Y además es una buena noticia. Para que me digas, ¿qué... Hombre, ¿qué es mejor? ¿Estar aquí por casualidad? Puede ser. ¿Tú crees? ¿Por qué no? ¿Cómo vives la vida si estás aquí por azar? ¿Qué dignidad tienes? Te voy a responder. Hay un señor también que se llama Peter Singer, que es un filósofo ateo, que contesta esa misma pregunta. ¿Qué dignidad tengo? Sí. ¿Tienes la misma dignidad que...? ¿Me siento libre? La misma dignidad que cualquier otra cosa creada. O sea, él dice, literal, tiene la misma dignidad que una cucaracha con procesos mentales más sofisticados. Sí. Estoy de acuerdo. Si fueras por casualidad. Sí. Exacto. Entonces, lo que él dice, por ejemplo, es... Hay un momento en donde en Brasil hay unas favelas donde las ratas se comen a los niños. ¿Vale? Porque tienen hambre. Y entonces, de pronto, bueno, pues hay que acabar con las ratas. Y este señor dice, oye, cuidado, vamos a ver quién tiene más dignidad, las ratas o los niños. ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, creo que hay una parte de construcción social también aquí. Pero eso es lo que... A eso te lleva el ateísmo. Ahora, ¿a qué te lleva el no ateísmo? Puesto que no estás aquí por casualidad, sino porque alguien ha querido más dignidad que una cucaracha. ¿Alguien ha querido? ¿Alguien ha querido...? Porque esto es solo a los seres humanos. ¿A los animales? no, por supuesto, claro que sí. Pero los seres humanos tienen más dignidad que los animales. Sí. Tú tienes un alma y el animal no. Vale. ¿Pero hay una escala y un animal más que una planta, por ejemplo? Sí. Porque es un sentient que llevan en... ¿Y dentro de los animales una cucaracha tiene menos que un elefante? Supongo que sí. O sea, es una cuestión de capacidad, de inteligencia que determina la dignidad. Porque esto es algo que a mí me gusta con el tema de los animales. A lo mejor matar una mariposa es horroroso, pero matar una cucaracha no pasa nada. Vamos a ver, hay dos dignidades. Una es el ser humano y luego está todo lo demás. Vale. Entonces, esa es la buena noticia. La buena noticia para ti es que el ser humano pertenece a una cosa distinta. Y yo lo siento por los animalistas. Yo no tengo nada contra los animales y hay que cuidar de los animales y todo lo que tú quieras. Pero lo cierto es que el ser humano es distinto de cualquier otro ser creado. ¿Por su capacidad de conectar con el creador? Porque tienes un alma. Vale. El alma, el que tengamos un alma como tal, hay evidencia científica. Y por tanto, en el libro no trato de eso. Vale. Sí. Pero has escuchado algo de 23 gramos que salen de tu cuerpo al morir, algo así. Eso es mentira, ¿no? Yo creo que sí. Supongo, yo tampoco creo. Yo creo que sí. Pero vamos, lo que sí es cierto es que tú tienes un alma que es inmortal. Vale. Insisto, para eso ya es la fe. ¿Vale? El libro no trata de eso, para dejarlo claro. El libro trata de las evidencias científicas de que existe un Dios creador. ¿Vale? Cuando hablamos de la Trinidad o que Jesucristo es Dios o que tiene... Ahí ya entra la fe y por tanto, no es la ciencia. Ahora, digamos que es el... Al final del libro termino diciendo, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ahora que he demostrado que efectivamente hay un Dios creador, ¿qué pasa? Porque además no es solo un Dios creador, es un Dios creador que cuida de la creación, que cuida, insisto, que... Y esto es... Por eso te decía lo de la buena noticia. La buena noticia es que si no ha sido creado por azar, ha sido creado deliberadamente. Deliberadamente significa que alguien quiere que tú estés aquí. Yo suelo decir en las... Ayer, cuando estábamos en Barcelona, lo decía, si él no quisiera, yo no daría en la siguiente respiración. Entonces, es deliberado. Él no es solo que me haya querido nacer y luego se haya olvidado de mí, sino que quiere a toda su creación en cada momento. Vale. O sea, que sostienes que cada milésima de segundo que pasa es una oportunidad que nos entrega Dios para vivir. De hecho, exactamente eso. Vale, pero tenemos también... O sea, tenemos... Si yo ahora me lanzo a las vías del tren... ¿Tienes libertad? Tengo libertad. Absolutamente. ¿Y por qué tienes libertad? Porque Dios te lo ha dado. Pero además, exactamente, quiero decir, fíjate, cuando alguien me pregunta también, ¿por qué me dedico yo a esto? Porque al fin y al cabo, como has visto al principio, yo era directivo de empresas y entonces, sí. Yo vivía en Israel y es donde me tomé la fe más en serio. Y me tomé la fe más en serio porque estás muy cerca de la muerte. Y entonces hay una frase que se llamaba memento morir. Recuerda que te vas a morir. Recuerda que te vas a morir. ¿Y qué significa recuerda que te vas a morir? Significa a mí tres cosas. La primera es da gracias por cada minuto. Porque, como dicen los americanos, it's not for granted. No necesariamente vas. Entonces, cada minuto da gracias. La segunda cosa es deja un legado. ¿Qué es lo que estás haciendo tú aquí? Dejar un legado. Que la gente te vea cuando no estás. Estás dejando un legado. Lo estás haciendo. ¿Lo ves? Y la tercera, comporta de tal forma que cuando llegue el juicio salgas airoso. Porque de la salvación del alma, y de esto no lo trata la ciencia, de la salvación del alma, de eso se trata. Y eso es lo que significa para mí. O sea, realmente sí, cada minuto hay que agradecerlo. Vale. Pero antes comentabas que las almas son inmortales. Las almas existen, o sea, nuestra propia alma existe antes de nosotros nacer. No, nace contigo. Vale. Y luego permanece para siempre. Sí. Eso es lo que dice el cristianismo y eso es lo que dice la iglesia. Pero existiría, por lo tanto, la reencarnación o el alma queda perdida sin un cuerpo y sin nada. No, no hay reencarnación. La reencarnación no existe. ¿Y dónde va ese alma? Pues a Dios o al infierno. Vale, pero existiría ese paraíso como tal al que van las... En las almas. Sí, existe el cielo. Vale, ¿de eso también hay evidencia científica? No, de eso no trata el libro. Sí las hay, contrariamente a lo que la gente la cree. Ahora, la diferencia es que estas evidencias científicas no te dejan una posibilidad. Fíjate, había un científico que se llama Robert Millikan que dice yo no conozco a ninguna persona inteligente que no crea en Dios. Él era el premio Nobel de Física. Y luego decía yo no considero que una persona puede ser científico sin creer en Dios. Y hacía él. Y para eso, para eso, efectivamente, si hay tantas evidencias que ir en contra de la existencia de Dios es temerario. Vuelvo a decir ahí, contrariamente a lo que probablemente tú crees, la mayor parte de los científicos son teístas y religiosos. Contrariamente a lo que la gente cree, mira, menciono en el libro un estudio, más del 95%, más del 95% de los premios Nobel de Química, Física y Fisiología de los últimos 100 años han creído en Dios. Es decir, menos del 5% son ateos o agnósticos. Contrariamente a lo que la gente cree, cuanto más ciencia, más Dios. Claro, es que yo creo que hay una diferencia entre creer en todo, o sea, digo, en todo el ecosistema religioso, por llamarlo así, en que el alma va al cielo, que si te portas mal vas al infierno y un número determinado de cosas que componen toda esa creencia. Y luego otra es que en el momento que empiezas a tirar del cable y te vas hasta el último eslabón del todo, tiene que haber un momento creador. Exacto. Entonces, pero todo se... Empieza por el principio. Una vez hemos establecido que sí que tiene que existir un Dios. ¿Vale? Ese Dios es además personal, cuida de sus criaturas. Bien. Esto no viene en el libro, Pedro. Pero... Ese Dios, lo lógico es que se haya revelado. ¿En qué sentido? Que haya... Que se haya manifestado al ser humano. Entonces, miremos de todas las religiones reveladas cuáles son... Cuáles coinciden con lo que nos dice la ciencia. Y hay una religión, particularmente, que coincide muy bien con lo que dice con lo que dice el Big Bang, por ejemplo. Es el Génesis y es la religión judía. Tampoco lo digo yo. Hay un señor que se llama George Smoot, que es premio Nobel de Física del año 2006, que dice todo lo que sabemos sobre el Big Bang se puede encontrar en el Génesis y en el Pentateuch. Lo digo yo también, pero lo digo para... Para decirnos todo un señor premio Nobel de Física del año 2006, que por cierto, se convirtió de ateo también en cristiano, él también dice exactamente eso. Bueno, pues solo hay una religión cuyos... Que lo que dice coincide con eso. De hecho, lo lógico, la mayor parte de las religiones, las religiones del Este, o sea, de orientales, e incluso el politeísmo, lo que creía es que el universo era eterno. Como tú, al principio, entonces la materia es de siempre. Ellos creían que la materia era de siempre. Y se reían de los judíos porque decían que hubo un momento de la creación. Y se reían de ellos y decían bueno, entonces, ¿qué estaba haciendo Dios antes? Exactamente, se te das cuenta como al principio de nuestra conversación. ¿Qué estaba haciendo Dios antes? Y el primero que lo contestó fue San Agustín. Y San Agustín dijo no preguntéis qué es lo que estaba haciendo Dios antes porque Dios también creó el tiempo. Bien, ya tenemos lo que nos dice la ciencia. Tenemos que una religión coincide con lo que la ciencia dice. Y ahora esa religión llega y dice hay unos profetas que dicen literal, 500, 600, 400 años antes del nacimiento de Jesucristo dicen Miqueas nacerá en Belén. Isaías nacerá de una virgen. Daniel ¿cuándo nacerá? Isaías ¿cómo morirá? Y hay un señor que aparece justo cuando Daniel dijo justo donde Miqueas dijo nacido de una virgen que dice yo soy Dios. Y eso Pedro nos pone con un problemón. Con un problemón. Porque o lo es o no lo es. Solo hay dos posibilidades. Y si no lo es ¿qué es? ¿Es un farsante? ¿O es un loco? ¿Verdad? Sí. Pero sabemos que no es un farsante. ¿Por qué sabemos que no es un farsante? Porque murió por eso que dijo. Si yo soy un farsante te estoy vendiendo un tal cuando me aprieto me diga oye que no que era que era broma. Pero no solo murió él. Todos los que estaban alrededor de él murieron uno decapitado uno crucificado a la inversa uno crucificado de aspa o el otro. Todos murieron porque decían sí ese señor es Dios. Farsante no es. Entonces ¿qué solución nos queda? Esto se llama llegar a Dios por reducción al absurdo. No es la forma más elegante estoy seguro pero funciona. Y es lo que pasa. Al final es que no te queda otra opción. No te queda otra opción. Es como lo de la resurrección. La resurrección pasó o no pasó. Solo hay dos posibilidades. Pero es que hay testimonios de la resurrección. Pedro hay más de 500 documentos de los siguientes 500 años después de la muerte de Jesucristo que hablan de Jesucristo y de lo que pasó. 500 documentos fehacientes de aquella época. Hay más documentos sobre Jesucristo y lo que ocurrió que sobre nada otro. Cuando alguien me dice bueno, eso es un mito entonces Alejandro Magno también y Julio César porque de personajes de la antigüedad no tiene nadie tantos documentos fehacientes o bien de sus discípulos diciéndole este chico era así o bien de los contrarios porque estaba Celso y no sé qué que escribían mal de Jesucristo. Pedro y no podría ser una persona simplemente con un poder de convicción extraordinario muy inteligente para su época que entendiera el funcionamiento de las personas de su alrededor y consiguiera manipularlos para entonces ser un farsante y que tuviera una obsesión por perpetuar en el tiempo y hacer historia entonces sería un farsante si fuera un farsante ¿dónde quedaría todo esto? Sería falso esa historia pero el resto no cambia si Dios si Jesucristo no hubiera resucitado fíjate lo que te digo si Jesucristo no hubiera resucitado hubiera sido un farsante el cristianismo es mentira solo pasa el cristianismo pero no la existencia de Dios no la existencia de Dios ¿también? no, no no vale, vale no, coma la existencia de Dios no no la existencia de Dios o sea que van por separado de alguna forma de hecho al principio fíjate en las presentaciones que doy y para para dejarlo claro también porque hago las conferencias para personas que son agnósticas personas que son católicas para dejar claro digo mire los católicos creemos en estas tres cosas Jesucristo es Dios perdón Dios existe Jesucristo es Dios y la iglesia católica es la verdadera tres cosas el libro solo trata de la primera de lo otro no trata no trata hay evidencias científicas de Jesucristo es Dios como te estoy diciendo hay evidencias científicas o históricas sobre todo de que la iglesia católica es la verdadera necesariamente si Jesucristo es de una iglesia es esa pero el libro trata solo de lo primero pero acabas de decir que hay evidencias científicas de que Jesucristo es Dios sí vale pero para que algo sea científico para mí hay que llevarlo de alguna forma a las matemáticas un poco o sea cuáles serían las evidencias la química no es ciencia bueno sí pero me refiero o sea que puede ser una evidencia científica un ejemplo por ejemplo para que Jesucristo sea Dios la resurrección es una la resurrección que puede parecer un mito insisto está documentada mucho más que casi cualquier otra cosa pero no hay evidencias como tal evidencias históricas si quieres vale fíjate ayer estaba en una en una conversación y digo bueno porque esto es evidencias científicas bueno que hablamos de ciencias y hay una persona que levanta mano yo soy sociólogo eso también es ciencia ciencia tiene un aspecto hay gente que yo soy política yo también soy de ciencia yo soy abogado también soy de la ciencia no estoy hablando de la ciencia dura vale pero esto son evidencias históricas de la existencia pero luego también están los milagros que que yo sé que eso insisto de eso no trata el libro vale pero los milagros son evidencias y son científicas en el sentido de que es una suspensión de las leyes naturales ahora pero ahí el término evidencia ahí para mí es demasiado sólido que prefieres prueba si argumento que te parece más fuerte prueba o evidencia las dos por igual o sea diría argumento es que por ejemplo hace poco indicio veía en netflix una serie documental de que decía oye como crear una secta paso a paso y decía que muchos de los creadores de esas sectas hacían supuestos milagros y conseguían engañar a miles de personas uno incluso consiguió que se suicidaran miles de personas de forma masiva como para irse en un platillo volante con ellos digo si estas personas han tenido el poder de convicción para hacer creer a tantísima gente la historia que les están contando digo para mí esos milagros que pueden proyectar ellos hombre yo si no los veo con mis propios ojos o no los siento en mis propias carnes me va a costar creerlo como mínimo entiendo y lo entiendo entonces en ese sentido efectivamente la existencia de Dios de un Dios creador la ciencia prácticamente no te deja otra opción más que si eso es lo que ha pasado luego que Jesucristo sea Dios insisto de eso no es de lo que trata el libro hay evidencias sobre ello pero te he dicho pero para eso ya si se necesita la fe fíjate por eso vuelvo a decir para lo primero no se necesita la fe para lo segundo si se necesita la fe o sea lo primero es reducirlo hasta lo absurdo hasta que te quedas en un callejón sin salida lo vas acorralando y lo segundo tiene ese salto de fe entiendo si porque lo primero es otra de las evidencias de que Dios existe como te he dicho digo o estás aquí por azar o estás aquí deliberadamente bueno pues hay unos cálculos están en el libro de cuáles son las posibilidades de que este universo sea como es y que tú estés aquí y que la tierra exista y que el sistema solar exista y que permita la vida es decir cuáles son las posibilidades de lo que se llama un universo antrópico que permita la vida del hombre y se calculan y ahí yo tengo en el libro más de 200 leyes o constantes que si hubieran variado milimétricamente Pedro si nada prácticamente tú y yo no estaríamos aquí pero no tú y yo el universo no estaría aquí entonces eso nos dice como decía Fred Hoyle que las leyes de la física se han formulado a propósito por la pequeña la tan mínima probabilidad de que pase lo que está pasando en este momento exacto claro pero entiendo que tiene que suceder de alguna forma o sea es como si ahora sorteáramos un céntimo entre todas las personas del planeta a alguien le tiene que tocar y ese alguien puede decir Dios esto es algo increíble para mí es un poco como el efecto mariposa si yo ahora paro el podcast salgo me voy caminando a gran vía y digo la primera persona que pase por delante de esta tienda le doy un beso digo esa persona claro las probabilidades de que sea esa persona o sea si esa persona su vecino no hubiera llamado al ascensor 10 minutos antes y hubiera tardado un poco más o el taxi lo hubiera hubiera estado ocupado o cualquier cosa o el semáforo no hubiera estado en verde en el momento exacto o sea por esa regla de tres todo lo que pasa las probabilidades son ínfimas para que ocurra pero al final tiene que ocurrir de alguna forma no no tendría que ocurrir que no tendría que ocurrir no lo lógico es que no ocurriera te voy a poner te lo voy a poner de otra forma imagínate que me toca la lotería hoy sí y la lotería mañana y pasado mañana y al otro día y la bonoloto y las quinielas lo que se juega todos los días qué pensarías que haces trampa o que tienes muchísima suerte lo mejor respuesta me la encontré ayer antes de ayer le estaba preguntando a un abogado porque esta es la pregunta que también hago en la presentación y le digo qué pensarías y me dice porque le estaba hablando de otro y dice bueno si a Pedro le tocara la lotería y tal y dice qué pensarías y dice que me tengo que hacer muy amigo de Pedro la mejor respuesta bueno pues efectivamente pero lo lógico es lo que tú has dicho que yo estoy haciendo trampa que sé los números que me han tocado bien pues eso es lo que nos ha pasado a Fran vamos a ver te voy a explicar la velocidad de luz es 300.000 kilómetros por segundo ¿por qué? nadie lo sabe ahora si no fuera eso ni tú ni yo estaríamos aquí el universo no existiría ¿y por qué? hay una pregunta muy famosa o un científico muy famoso que se llama Turok dice ¿por qué las órbitas de los electrones son las que son? no lo sé las observo pero no lo sé lo que quiero decir es que las leyes de la física y las constantes de la física no se deducen se observan son las que son y si no fueran esas no estaríamos aquí pero te voy a poner todavía un ejemplo mayor cuando te he hablado antes de la segunda ley de la termodinámica hay un concepto que se llama entropía ¿vale? que es eso es la medida del desorden en un sistema una de las cosas que observa Einstein que observan todos los físicos es que en nuestro universo hay orden pero es un orden que no deberíamos esperar porque si al principio había un Big Bang ¿cómo es posible que haya este orden? ahora exactamente como tú has dicho bueno pero hemos podido tener suerte ¿verdad? hemos podido tener suerte no debería haber orden pero chico hemos tenido suerte nos ha tocado la lotería bueno pues hay un señor que se llama Roger Penrose pero es que antes de seguir por ahí porque yo lo de la lotería no veo como que te toque la lotería todos los días sino que veo que a lo mejor que si hay un millón de papeletas tienes el millón de papeletas y te va a tocar una de las que ya tienes porque el transcurso de tu día de todas las alternativas posibles y la cantidad de variabilidades que pueden existir de la cantidad de opciones que una centésima de segundo que salgas más tarde de tu casa ya va a cambiar absolutamente todo lo que te vas a encontrar en ese día de alguna forma te tiene que tocar sí o sí la lotería no te tiene que tocar eso es lo que quiero decir que lo lógico es que este universo no existiera lo lógico es que el universo no existiera y eso es lo justo lo que te estoy diciendo es entre este chico por ejemplo Roger Penrose que es primero del año 2020 calculó las posibilidades de que tuviéramos un universo en el que tú y yo pudiéramos estar las calculó vamos a ver te han dado un billete de loterías y cuántos se han sorteado cuántos se han repartido porque si jugamos cara de cruz y tú dices cara yo digo cruz y te toca a ti has ganado has tenido mucha suerte sí has tenido suerte ¿cuánto? 0,50 50% de posibilidades ¿verdad? pero digo déjame terminar el argumento bueno pues este señor calculó cuántos billetes de lotería se habían sorteado calculando la entropía de todos los universos posibles tenemos un universo que nos permite a nosotros vivir cuáles son los posibles universos 10 elevado a 10 elevado a 123 es decir se han repartido todos esos billetes ese número si te metes en chat GPT una vez en una conversación un tío se me dio chat GPT y dice ese número es imposible de calcular es decir nos han dado un billete de lotería se han repartido 10 elevado a 10 elevado a 123 y va y nos toca pero esa es sólo una de las cosas hay 200 leyes y constantes que hubieran cambiado ligeramente y eso hubiera hecho que el universo no permitiera la vida claro pero todos esos universos a lo mejor en los que nunca se permitió la vida nadie se dio cuenta porque no llegó a existir absolutamente nada pero es que sólo hay un universo es que sólo está este universo y si hubieran habido miles de trillones de billones de intentos de universos a lo largo de el tiempo desde que existe es que sabemos que el tiempo eso es otro de los problemas como ya sabemos cuál es el tiempo que tenemos que son 13.700 millones de años y ahí es donde se crea todo vale pero ahí todo termina termina el universo pero Dios sigue existiendo por lo tanto Dios puede decir bueno otro intento pero para qué vamos a decir yo no voy a entrar en la mente de Dios y Dios puede hacer lo que le dé la gana que para eso es Dios vale y efectivamente podría haber creado pero lo que es cierto es que con el universo que tenemos la suerte que tenemos de estar aquí eso es lo que eso es el argumento del universo antrópico que han mencionado es mira de acuerdo si no estamos aquí por casualidad porque es imposible que estemos aquí por casualidad entonces por qué estamos te voy a poner otro ejemplo la constante cosmológica es la que hace que el universo se expanda si no el universo hubiera colapsado y la Tierra no se habría formado el sistema solar tampoco y tú no estarías aquí y yo tampoco con este micrófono delante esa constante cosmológica está afinada a 120 dígitos que quiere decir ponte hazlo luego 0,00 pon 120 ceros vale y verás como te cansas antes de terminar al final pone 138 bien si no hubiera estado afinada a tanto a 120 a 119 o a 121 en lugar de 139 el universo habría colapsado nadie en física piensa que la constante cosmológica está ahí por casualidad como ya te dije Fred Hoyle dijo Fred Hoyle que era ateo y que luego es el que puso el nombre de Big Bang riéndose del padre de Lemaitre este tipo dijo mira las leyes de la física se han formulado necesariamente se han formulado a posta ya y eso es solo la física pero insisto en el libro hablo de las matemáticas hablo de la biología por alguna extraña razón Pedro en los últimos 50 70 años porque esto es de los últimos 50 70 años la ciencia siempre ha llevado a Dios pero ahora ¿sabes por qué? porque la mayor parte de las personas de tu generación y la generación anterior y la generación posterior que abandonan la práctica religiosa lo hacen ¿sabes por qué? porque piensan que ciencia y Dios están enfrentados y eso es falso a nivel social si preguntáramos ahora mismo por la calle son contrarios sí y sin embargo es falso la mayor parte de la gente piensa que eso que los científicos son ateos y eso es falso entonces ¿qué pasa? yo que creo en la providencia la providencia nos ha dado más pruebas porque en esta generación para tu generación se necesitan ¿qué se necesita? ¿el qué? más pruebas de hecho el 63% de la generación de los millennials que dicen que han abandonado la práctica religiosa dicen lo han abandonado porque necesitaban más pruebas que necesitan más evidencia entiendo sí pruebas y evidencias como hemos dicho antes que era casi pero claro pero al final hay que llegar por una cuestión de reducirlo como decías al principio de acorralarlo hasta que no te queden más opciones porque incluso la teoría que decía yo es decir oye imaginemos que estamos en una simulación dentro de otra y dentro de otra y dentro de otra bien en el momento que llegas atrás tiene que haber un superordenador que es el ordenador inicial y tiene que tener unos creadores a no ser que de repente sea de una forma que no somos capaces de entender porque esto esto yo es algo que me paro a pensar mucho también digo nosotros tenemos una gama de colores en la cabeza y no somos capaces de imaginarnos un color nuevo porque nunca lo hemos visto pero podrían existir colores nuevos seguramente posiblemente dicen que los perros los perros no ven determinados colores no sé si es el rojo el azul podría ser claro entonces no somos capaces de concebir o sea no somos capaces ni siquiera de imaginar algo que es de otro color vamos a decirlo de otra forma que no entendemos lo que es cierto y esto también es importante y esto ayuda mucho lo que no podemos es entender a Dios completamente vale y vamos a aceptar eso que es bastante humillante si quieres o te pone exactamente en tu lugar el lugar del ser humano no podría comprender a Dios eternamente completamente ¿por qué? pues si yo pudiera comprender a Dios completamente yo sería como Dios vale ¿verdad? y hemos dicho que Dios es omnisciente yo no lo soy y luego lo primero que tenemos que hacer es que hay determinadas cosas que son misterios sobre todo de la naturaleza de Dios ahora es verdad sabemos mucho más de Dios y la gente o sea si lo estudias puedes conocer mucho más de Dios de lo que la gente cree pero si es cierto que es una categoría distinta es una naturaleza distinta por tanto no podemos comprenderlo ahora si lo que sabemos es lo que yo te he dicho tú puedes tirar del cordón para atrás todo lo que tú quieras pero al final necesitas una causa había un filósofo ateo que se llamaba Parmenides que decía de la nada nada sale ¿vale? es decir todo lo que ha sido creado necesita una causa pues efectivamente eso último es lo que llamamos Dios vale antes me quedé un poco atascado en una idea la dijiste hace rato ya pero decía que Dios era el creador del tiempo en el momento que inicia el universo pero claro a mí es que la concepción del tiempo me cuesta imaginarla porque claro si anteriormente a eso no existía el tiempo Dios se crea a sí mismo en el momento que lo Dios no se crea crea todo Dios es increado ese es el concepto que es claro pero no podemos decir que existiera antes porque si antes no había tiempo vale te lo compro o sea efectivamente existía antes cuando empieza el tiempo desde donde tú lo miras que es desde el tiempo nosotros que somos criaturas que vivimos en el tiempo no podemos abstraernos del tiempo porque es como si quieres es un ejemplo muy malo pero es como nuestro oxígeno estamos en el tiempo somos criaturas temporales Dios no lo es pero sí pero sí que existe atemporal es atemporal pero bueno sería que existe para nosotros desde el momento que él mismo crea el tiempo es decir hay un Big Bang que es lo que se llama la singularidad de 3700 vale la pregunta es ¿qué había antes? Dios ¿es realmente antes? no hay el exacto el lenguaje ya nos falla claro pero eso es un problema del lenguaje claro pero conceptualmente lo has entendido vale vale bien luego otra cosa que me llamó la atención cuando me entregaste el libro al llegar y miré un poco el índice es que había una buena parte del libro que hablas de matemáticas sí qué importancia sí o sea cómo se utiliza o sea supongo que es algo en lo que te encuentras muchos infinitos continuamente ¿no? o sea a la hora de sí es que claro demostrar es complicado hablar de demostrar bueno hay una demostración mira hay un señor que se llama Gilbert que lo menciono en el libro que llega desde las matemáticas a lo mismo que te acabo de decir que dice la física que es él hace una cosa llega una demostración de lo que se llama la negación de los infinitos actuales desde las matemáticas que viene a decir que un infinito actual no existe no puede existir es decir dicho de otra forma si el si el universo fuera infinito sería un infinito actual dicho de otra forma el infinito no puede ser o sea el universo no puede ser infinito desde las matemáticas demuestra que el universo tampoco puede ser infinito claro pero volvemos entonces al mismo punto si no es infinito significa que acaba y que no es infinito para atrás no no es infinito perdón los infinitos actuales es para atrás es decir que tiene que tener un principio vale vale porque y un final un final lo sabemos por la física pero claro yo lo estoy pensando en términos espaciales sí o sea que tiene que ser infinito a nivel espacial sí porque si porque claro si no es finito o sea si tiene un final significa que ese final es algo sí que es el final dios en el caso del universo también dios por eso te digo cuando la segunda ley de la termodinámica se demuestra y dice el universo va a terminar llega necesariamente dios ahora lo que te estoy diciendo es que desde las matemáticas otro señor de otro lado dice no el universo no puede ser infinito para atrás es decir tiene que tener un principio vale que es lo que se llama un infinito actual vale entonces dice su teoría se llama la negación de los infinitos actuales es decir no puede haber un infinito actual es una es un contrasentido vale pero si en términos espaciales el universo se expande de forma infinita hasta que llega a dios dios también sería espacio el universo no se puede expandir primero no se expande de forma infinita porque va a colapsar como te he dicho y luego dios pero podría expandirse de forma infinita en la segunda ley de la termodinámica dice que no pero es verdad que no se sabe si va a colapsar de esta forma simplemente va a colapsar porque se va a decaer eso no se sabe pero lo que si sabemos es que dios no está dentro del universo dios permanece fuera el universo es material y dios no lo es vale pero es material infinito el universo no es infinito ya te he dicho el universo tiene 93.000 millones de años luz de distancia y tiene 10 elevado a 53 pero me refiero a nivel espacial no tampoco o sea de cantidad de espacio el universo no es infinito no lo es y donde termina se expande hacia donde desde el big bang hacia allá vale y que hay más allá nada porque no hay espacio o sea que va creando espacio exacto es como un globo imagínate porque dicen que las estrellas se alejan tú imagínate que cojo un globo y lo inflo punto dos puntos y sigo inflando el globo esos dos puntos que hacen se alejan pero se alejan porque se alejan se alejan porque todo se está alejando porque el globo se infla así es como le pasa a nivel claro pero ese globo a la hora de crecer va ganando el espacio en nuestra atmósfera va ganando espacio va ganando espacio pero claro tiene que haber algo detrás para que pueda expandirse hacia ese algo no porque estás pensando de forma espacial todo el espacio se crea en ese momento el espacio también se crea estás pensando lo entiendes es muy difícil es de esas cosas que explotan la cabeza es muy difícil pero es como el espacio y el tiempo se crean en ese momento eso también es lo que te dice Einstein en ese momento y en ese punto en ese momento y en ese sí en ese momento punto sabes lo que pasa es que es difícil de decirlo porque es todo lo que había como que todo lo que había todo lo que había es ese todo explota en menos de una cabeza de un alfiler en billones en billones y más de segundos se expande billones y billones de veces ahora la cuestión es hacia dónde el espacio se está creando entonces todo lo que había era eso todo el tiempo todo el espacio toda la materia era eso menos de una cabeza de un alfiler con lo cual es como preguntar esto es un ejemplo que hay más allá que hay al norte del polo norte que hay al norte del polo norte Pedro sí sí llega un punto que hay al norte no hay más norte no hay nada no hay más norte que el polo norte eso es lo que quiero decir eso es el tiempo y el espacio todo el espacio estaba ahí entonces es no había nada más hacia allá porque no había nada no hay nada más al norte del polo norte es tan tan absurdo como preguntar algo así como ¿quién es el hermano mayor de un hijo único? no hay entiendo madre mía son cosas que y luego las matemáticas para seguirte hay un tipo que he descubierto con la investigación del libro que se llama Curio Kedel mi mujer es austríaca entonces a mí me gusta decirlo de hecho lo voy a decir aquí ya que he hablado de mi hija Isabel o de mi mujer me parece fantástico lo que los austríacos han hecho con las matemáticas de hecho este tipo es probablemente el matemático más importante de toda la historia de la humanidad un tipo que era brillantísimo y él escribió unos teoremas que se llaman los teoremas de incompletitud que son muy complejos de explicar él vivió él era amigo de Albert Einstein y vivían los dos juntos en Princeton él murió en 1976 y estos teoremas de incompletitud también te llevan necesariamente a la existencia de Dios porque él dice que para la consistencia de la aritmética y la consistencia de las matemáticas y la consistencia de la ciencia necesitas necesariamente que exista un Dios es decir para que la ciencia sea consistente puesto que es incompleta necesitas que exista un Dios la pera hace poco veía una película y hablaban no sé si esto es real si hay algún si es un mito o hablaban de la antimateria lo llamaban la partícula de Dios en la película ¿esto tiene algún fundamento? ¿existe? Hablan del bosón de Higgins pero realmente del bosón de Higgins pero no es no son nombres que lo lo ponen yo creo para pues no sé llamar la atención supongo vale o sea que no no existen el bosón sí existe pero no no demuestra nada no demuestra nada o sea no no se tambalea toda la no la teoría de la creación y es lo mismo que han dicho perdón a lo del James Webb que también dicen James Webb ha vuelto a demostrar que la teoría del Big Bang es cierta entonces no hay ya te digo es una de las teorías probablemente como todo en la en la ciencia es es temporal es decir mañana puede salir una cosa oye que desdiga esto y no pasa nada pero es una de las teorías que más se ha comprobado precisamente porque ha puesto a tantas personas contra la contra la pared han intentado demostrar que no es así fíjate aparte normalmente fíjate tendría que decirlo además del padre Lemaitre que es el que lo formuló porque una vez hubo un señor que se llamaba Friedman que era un ruso que también lo formuló al mismo tiempo y separadamente estaba en Sánchez-Petersburgo y formuló el Big Bang y los soviéticos entonces de hecho hay una carta en el libro que lo muestra que dijeron la teoría del Big Bang es el mayor reto es la mayor amenaza contra la ciencia materialista y lo mataron mataron a Friedman en su viaje de bodas a él y a todos los que estaban en su laboratorio se escaparon dos un señor que se llamaba Gamow y se fue a Estados Unidos y otro señor pero mataron a todos porque era tan tan fuerte ¿sabes? que decir que demostraba si quieres la exigencia de Dios que acabaron con ellos entonces sí esa digamos el Big Bang y esas ciencias sí llevan necesariamente de eso lo que me está llamando la atención de esta conversación yo fui un colegio católico a los salesianos y claro en el colegio a mí lo que me decían desde pequeño es que el Big Bang son tonterías que Dios nos colocó a todos aquí hizo todos los planetas todas las estrellas etcétera entonces me gustaría saber también tu visión acerca de la teoría de la evolución vamos a ver voy a contestar primero lo primero porque tienes razón yo hice ayer antes de leer no sé estuve en una universidad en Madrid vamos en el CEU igual que ayer estuve en la Batoliva y tal y ya hicieron esas preguntas oye ¿quién cree que la teoría del Big Bang desdice la existencia de Dios? está en contra de la existencia de Dios bueno pues el 40% de los alumnos dijeron no es que esto cuanto más sabes del Big Bang bueno pues hay otro estudio en Inglaterra que el 60% de los británicos piensan que cuanto más sabes del Big Bang menos crees en Dios y eso es otro de los mitos porque vuelvo a decir el Big Bang lo formula un sacerdote católico idealmente y realmente lo que hace es prácticamente te deja sin argumentos en contra de Dios y ahora te contesto la teoría de la evolución la teoría de la evolución primero hay que ¿cuál de las teorías de la evolución? porque hay muchas Darwin la teoría de Darwin de la evolución ahora está desdicha ¿vale? ahora porque como es normal porque cuando Darwin escribe por ejemplo no se había descubierto la genética entonces el padre de la genética que es un señor también sacerdote católico se llama Gregorio Mendel pone las leyes de la genética después de que escriba Darwin y por tanto Darwin no lo puede ver con lo cual tiene errores claros porque eso no es no forma parte de su teoría después hay otro señor que se llama Dobzhansky que es lo que se llama la teoría sintética de la evolución coge la teoría de la evolución de Darwin la acomoda a la genética y es digamos la teoría más seguida hoy de la evolución Dobzhansky es un devoto cristiano entonces también para romper un mito la teoría de la evolución no desdice nada de la existencia de Dios Dios podría haber utilizado la evolución como uno de los mecanismos para que su creación esté también hay que decir que no está comprobada esa sí es una teoría que hay mucha gente que contesta que dice bueno esto cuidado porque hay macroevolución y microevolución la microevolución si está comprobada es decir a nivel microscópico pero el salto de una especie a otra especie no está comprobado o no está suficientemente comprobado entonces pero incluso si fuera así no tendría ningún problema con el cristianismo o probablemente con ninguna otra de las religiones reveladas pero hay que decir que esta teoría tampoco explica la parte más importante que es cómo surgió la vida ya eso te dice oye una vez que está la vida esto es lo que pasa pero no te dice cómo surgió la vida y es importante también decir esto Pedro porque si yo te pregunto cómo surgió la vida qué es lo que te viene a la cabeza no te viene una sopa primordial lo que llaman la sopa primordial como un líquido con electricidad bueno pues eso se ha demostrado que no es cierto eso eso no crea vida nadie sabe cómo se creó la vida nadie sabe cómo se creó la vida sabemos que hay vida hay pero hubo unos experimentos que se llaman los experimentos Miller-Urey que es esto lo que te he dicho en 1970 y tantos tal que se intentó formar vida de esa forma y no se formó vida se formaron aminoácidos y se volvió a intentar repetidas veces y tanto es así que se ha abandonado eso ya se sabe hoy por ahí no en algún momento a lo mejor la ciencia puede llegar a la formación de la vida eso tampoco desdiría nada de la existencia de Dios entonces para contestar a tu pregunta la teoría de la evolución no tiene absolutamente ningún problema con ser cristiano o no serlo ahora es verdad que tiene problemas la propia teoría y hay digamos partes huecas que pues a lo mejor la ciencia rellena pero iría en contra de lo que se expone en la Biblia no por tanto no y por tanto no de la religión cristiana no no hay algunos fundamentalistas también para gente que nos vaya a ver depende de que o sea hay fundamentalistas se le llaman fundamentalistas yo no quiero poner etiquetas a nadie pero vamos fundamentalistas protestantes normalmente o sea el catolicismo no tiene ningún problema pero hay algunas denominaciones protestantes que si consideran que la evolución está en contra de lo que dice la Biblia porque hubo un señor un pastor protestante que dijo no el mundo tiene y esto me lo voy a encontrar seguro también en los comentarios que el universo tiene seis mil años o seis mil millones de años lo calculo así entonces pues se han quedado con eso pero vamos no el catolicismo no y la mayor parte de las de las de las denominaciones protestantes tampoco esto esto me está recordando lo de es que perdona porque es que estoy seguro que van a van a comentar he descubierto desde que como te he dicho llevaba 30 años fuera de España pero he descubierto el fenómeno hater sinceramente y bienvenido si lo siento muchísimo por ti de verdad pues a mi si porque que te molesta porque crees que estoy aquí por cierto todos los beneficios todos los derechos de autor del libro van para la fundación WTN yo no me llevo nada dios porque estoy aquí porque quiero hacer mal a alguien propósito exacto por lo que te dije porque quiero salvar mi alma y quiero salvar la tuya quiero que la salves tú vaya sinceramente ahora puedo estar equivocado pero la intención es evidente vamos que no me crean si no quiero pero entonces no lo entiendo ¿sabes? si una persona dice mira no esto es y lo estoy haciendo eh si es proyectar inseguridades es proyectar malestares es ponerse un parche y bueno como como el cangrejo que cuando pones cangrejos en un cubo iba a salir un cangrejo los demás le tiran no los dejan salir el resto de cangrejos ah no sabía eso si tú pones 30 cangrejos en un cubo no sale ninguno porque el resto de cangrejos los vuelven a tirar hacia abajo entonces es un poco es un poco así como veo yo el fenómeno hate pero dices que estás aquí para salvar mi alma ¿qué es? no para que la salves tú bueno cada uno para ayudarme o para incitarme a salvar mi alma ¿qué implicaría salvar mi alma? ¿qué implicaría? ¿qué quieres decir con qué implicaría? implicaría muchas cosas ¿en qué plano estás? o sea ¿qué tendría que pasar o qué tendría que hacer para salvar mi alma? o sea por ejemplo es un requisito indispensable creer en Dios para que o sea puedes ser una persona una buena persona a lo largo de tu vida hacer lo que consideras que está bien o por lo menos lo que los cánones sociales dicen que está bien porque creo que es relativo pero no ser creyente e ir luego al cielo si existiera sería mucho más difícil no lo sé pero primero lo bueno que tiene también el cristianismo y el catolicismo es que nosotros la iglesia católica y en esto vuelvo a decir me aparto de lo que es mi área de expertise que es el libro y me estoy hablando ahora como católico la iglesia católica no pone a nadie en el infierno no hay nadie o sea no es que no haya nadie porque hay visiones de que si los hay pero la iglesia católica no dice como dogma ah bueno pues mira Judas estaba en el infierno o Stalin estaba en el infierno o Hitler elige el que más rabia te dé no dice eso si sabemos que hay mucha gente en el cielo todos los santos están en el cielo eso si lo sabemos y eso son dogmas pero no podemos decir a nadie ahora lo que si sé es que es más fácil es posible es posible que si vayas al infierno y es una posibilidad pero por ejemplo es una posibilidad que no merece la pena jugársela vamos a ponerlo así por ejemplo para mí algo que siempre me ha llamado la atención el rezar digo quien tiene cualquier tipo de certeza acerca de que repetir las mismas frases muchas veces repitiéndolas en modo automático por repetirlas te vayan a tener cualquier tipo de efecto quien ha dicho eso porque quien demuestra que tenga cualquier tipo de efecto rezar como tal tiene muchas muchas capas como decías entre la capa de la cebolla tu pregunta primero que es rezar rezar no es hablar unas oraciones también es hablar con Dios porque puedes hablar con Dios fíjate lo que te dije al principio Dios es personal por lo cual puedes tener una relación puedes conversar con él él te escucha eso es lo que creemos Dios es personal y por tanto te escucha orar rezar es hablar con él no necesariamente solo pedirle yo darle gracias como te he dicho a ver Dios es como un padre no sé yo que soy padre te quiere absolutamente incluso es que te portas mal y lo que quieres que estés bien entonces y ahora la otra parte de la pregunta ¿quién te dice qué? pues cuando tú le pides algo a un padre normalmente o idealmente si contesta y te ayuda entonces tú lo que le estás diciendo es por favor ayúdame en esto esto y esto puesto que es Dios y es como un padre y te quiere pues si ayuda y ahora ¿quién lo demuestra? yo yo te puedo decir yo yo he rezado y a mí me ha contestado con toda seguridad pero podría podría pensar lo mismo de mi propio lenguaje hacia mi persona podría decir de la construcción de mi propia autoconfianza del reflexionar yo solo y que al final se me den las cosas que yo quería conseguir por por sí por hablar conmigo mismo el creérmelo lo suficiente el pedírmelo a mí mismo que haga ese esfuerzo que tenga la disciplina que tenga la motivación lo que necesite en cada momento y acabe consiguiéndolo también si son cosas que dependen de ti es posible que con la disciplina lo consigas pero son cosas que no dependen de ti yo te voy hay cosas que no dependen de ti oye yo quiero ser quiero aprobar este examen efectivamente oye estudia el examen lo mejor que puede pasar pero pero que no depende de mí por ejemplo la salud la salud de un hijo vale las cosas importantes generalmente entonces eso es lo que les pides y te contesta o sea que te contesta quiero decir muchas veces no de una forma inmediata y no como querrías pero si para todas las personas que han tenido una experiencia religiosa porque insisto esto es ya la experiencia religiosa si sabes que te ha escuchado si sabes que te ha contestado mira pero esto se me hace que a veces es sencillo encontrar justificaciones a las cosas que ocurren a nuestro alrededor cuando se cree en algo es decir por ejemplo los padres de Fran son muy religiosos entonces cuando se da una situación por la que ellos han rezado a lo mejor dicen claro es que hemos rezado mucho para que se dé para que se dé esto pero por ejemplo en mi familia digo nosotros hace tiempo tuvimos una situación también de enfermedad y demás y al final salió todo bien ahí nadie rezó pero si yo hubiera rezado yo probablemente hubiera pensado en ese momento es que Dios me escuchó y Dios me concedió esta oportunidad o consiguió que todo esto saliera bien gracias a Dios lo que estás diciendo es puede haber una racionalización en el rezar es decir yo racionalizo que esto ha pasado porque ha rezado claro y cuando a lo mejor ha pasado porque estadísticamente pasa el 50% de las veces y te toco sin embargo sabes que no es así cuando rezas es una sensación subjetiva mira y objetiva hay un libro que se llama Asombrado por la Verdad de un señor que se llama César Lewis que es el de Narnia y toda esta historia que él cuando se convierte es por eso hay conversiones de gente que simplemente tienen la presencia de Dios que sienten la que han sido escuchados pero no es un sentimiento como ya digo como oye que puedo haberme engañado a mí mismo o sea gente perfectamente racional acabo de conocer a uno una persona que ha tenido una conversión tumbativa se llama conversión tumbativa es una persona que es él se acostó ateo y se despertó católico y era ateo también había ido a la iglesia lo había pedido porque no hay razones y se come entonces y es una persona completamente o sea no es ni loco ni cucu ni nada es una persona completamente racional eso le ha pasado a muchas personas entonces la para contestar tu original pregunta la oración si funciona Pedro rezar funciona y lo que puedo asegurar es que el que no crea que se ponga delante de un sagrario no creo en ti pero te pido esto y esto y esto no creo no creo pero si de verdad existes dame la fe pero porque hay que estar delante de un sagrario porque ahí está la presencia bueno para un católico claro ahí está la presencia es donde está siempre el salto de fe que me separa mucho pero yo te estoy diciendo a mí entiendo pero yo te estoy diciendo tú que no tienes fe no la tienes ponte delante de un sagrario y pídela porque además te voy a decir tienes más propensión a ser feliz si tienes fe que si no yo he dicho varias veces en este podcast que si pudiera elegir tener fe tendría fe pero es que puedes elegir ¿cómo? porque la fe es sobre todo voluntad y hay que pedirla claro pero mi raciocinio le gana el pulso continuamente a eso hay tres cosas bueno la razón no hay nada no hay nada en la razón que esté en contra de la existencia de Dios o que Jesucristo sea Dios no hay ninguna objeción racional a eso Pedro ninguna objeción racional puedes creer o no creer pero no hay objeción racional posible como te he dicho Jesucristo es un ser que él dijo que era Dios y parece que todos los que estaban a su alrededor lo dijeron o sea yo en Dios en un poder creador en un inicio de algo en un destello podría incluso llegar a creer podría decir sí tampoco me va a quitar el sueño no me lo voy a plantear demasiado pero algo porque sí tiene que haber aunque sea un destello aunque sea algún un momento de creación tiene que ser una genialidad tenemos que Dios existe eso que llamamos Dios quítale la palabra a Dios sí porque veo que te está quítale la palabra vale eso existe de hecho al principio del libro digo algo barra alguien eso que llamamos Dios para que no nos y ahora la cuestión es si ese Dios ha intervenido en la creación como ha intervenido y dice la ciencia está y cuida de su creación ha tenido que tener una religión revelada si te miras todas las religiones reveladas solo el judaísmo coincide si te mides el judaísmo hay un tipo que dice yo soy el mesías y si te sigues ese tipo todos los que estaban a su alrededor dijeron y lo es y ahora qué significa eso pero puedes de acuerdo ahí se necesita hasta ahí el entendimiento lo que quiero decir es el entendimiento no te quita todo eso esa es la parte que yo no puedo comprarlo vale y ahora llega la voluntad es porque no quiero no es porque no puedo no si puedes no hay nada en tu entendimiento que diga que esto no es posible ahora yo entiendo que dices oye no quiero entonces por eso te digo ponte delante de un sagrario y pídelo ya pero hay una diferencia creo entre voluntad entre no querer y no poder yo podría decir en este podcast oye damas y caballeros yo puedo volar lo garantizo entonces habrán personas que digan lo siento pero es que no no puedo creerte yo diré no no es que no quieres creerme porque podrías creer que yo puedo volar lo que quiero decir Pedro es no hay nada en la inteligencia que esté en contra o sea que todo lo que yo haya dicho no sea lógico no no está claro no hay nada en contra pero para pero para mí lo que no encuentro es algo suficientemente a favor de acuerdo pídelo si quieres tener fe pídelo que pida el que la fe dile oye yo no creo en ti ni de coña estás ahí vaya que no pero si estás dámela no tienes nada que perder ya pero es que soy muy racional tú has dicho en este podcast que si pudieras lo tendrías sí creo que es más fácil pues hazlo no puedo ponte delante desde que soy un niño y me lo contaban todo en el colegio que siempre estuve en colegios religiosos yo desde que era un niño muy pequeño decía es que no me lo creo lo siento pero no 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 puedo hasta mi abuela súper decepcionada como nos va a salir el niño que no es católico y yo y yo y qué hago te puedo engañar te puedo decir que sí que creo pero no no creo no me cabe en la cabeza o sea racionalmente se me caen por el suelo los argumentos hazme un favor léete el libro sí sí me lo leeré y mándame lo que piensas y luego lo leeré y luego y luego hablamos lo leeré la verdad que me parece me parece curioso además cuando vi el título no me esperaba luego el índice sorprende la verdad sorprende pero pero sí ese es siempre el salto de fe y luego tuvimos una persona aquí que hablaba sobre el islam y digo a mí me encanta escuchar todos los puntos de vista y por supuesto respeto a todas las formas de pensar pero a mí el basarse en lo que dice un libro que supuestamente fue entregado por los ángeles en forma de como que se entrega a los profetas no me acuerdo bien la historia digo claro a mí es que es una historia que se me hace muy de ciencia ficción entonces no soy capaz de creérmelo y siempre está ese salto de fe en decir oye quiero estar en tu lado pero tengo un salto de fe que si lo intento me caigo continuamente en el pozo yo no y cuál es la pregunta Pedro porque no es ninguna pregunta intento no hablar de otras religiones claro no es ninguna pregunta simplemente digo que hay un salto de fe pero yo fíjate en el caso del islam por ejemplo y que me perdone porque no quiero efectivamente con todo el respeto para todas las religiones en el islam no es racional así como te he dicho todo lo que todo lo que está en el cristianismo nada atenta a la racionalidad nada atenta contra lo que es lógico toda la historia es lógica podrá ser verdad o no pero es lógica tiene lógica interna en el caso del islam no pero comparten la figura de dios sería compartida en todas las religiones o en casi todas sí un dios creador sí no en todas las religiones pero las religiones occidentales es decir el islam el judaísmo y el cristianismo sí ¿por qué no en el hinduismo? ¿por qué? y el budismo pues yo por ejemplo podría decir que el budismo realmente no es una religión porque no hay una relación con digo si el hinduismo es cualquier cosa cabe en el hinduismo que me perdonen los hindúes pero claro no es una y este es otro otro de los puntos que hacen que digamos que que me cueste dar ese salto de fe de decir vale los católicos piensan que ellos están en lo cierto los musulmanes piensan que están en lo cierto los que practican el hinduismo también pensarán que están en lo cierto los budistas exactamente lo mismo entonces al final digo ninguno al final creo que son creencias que lo creen no porque hayan llegado a conclusiones propias en ningún momento ni porque hayan experimentado algo que los haya inducido hacia esto sino porque es algo que se les ha metido en la cabeza por haber nacido en ese país porque probablemente si una persona muy católica hubiera nacido en la India pues tendría unas creencias totalmente diferentes entonces al final paso a verlo como algo enseñado como parte de la educación simplemente y la educación que le haya tocado a cada uno y digo y es verdad que en la teología de estas religiones la teología es muy diferente pero una cosa que te tengo que decir y también te debería llevar es que curiosamente los temas morales son muy muy parecidos ¿en qué sentido? la moralidad en el judaísmo el islam o el cristianismo es muy parecida la teología no naturalmente o sea lo que es Jesucristo es Dios nosotros lo creemos los judíos no y los musulmanes tampoco pero interesantemente hay cosas que son comunes en todas las religiones es decir yo sí sostengo que todas las religiones tienen algo de verdad claro pero yo creo que esa moralidad tiene que o sea creo que las religiones nacen como un medio para controlar a la población de alguna forma o sea para que no se descontrolen las sociedades ¿no? en el momento que tú no quiero que robes pues es más poderoso si crees en Dios decirte si robas Dios te va a castigar que decirte no pues vamos a poner a un policía que te va a perseguir que te va a encerrar o sea en sociedades anteriores donde no había donde no había tanto control o era mucho más difícil la religión es la mejor forma de tener a todo el mundo controlado para poder vivir en sociedad o sea de conseguir que se comporten discrepo de ti en esto ¿cuáles son las sociedades que más han tenido controladas a las personas? ¿el comunismo? sí ¿el nacionalsocialismo? sí eran ateas sí pero yo hablo en los tiempos en los que se crean las religiones cuando no sé estoy especulando yo creo que sí sí pero lo cierto es que eso es otra de las cosas realmente la religión te libera cuando solo pero también te dice lo que no tienes que hacer pero eso te lo dice la moral la moral está dentro de ti cuando tú dices es universal que asesinar a una vieja es malo nadie te lo tiene que decir nadie ahí discrepo yo a ver sí o sea creo que son construcciones sociales ¿tú crees que matar a una persona hay una moral natural que te diga que es bueno? no no que sea bueno pero que de forma natural probablemente es algo que se podría hacer y no te sentirías mal te sientes mal porque te lo han enseñado que está mal para poder convivir eso no es así Pedro o sea si yo hubiera sido criado en la selva y de repente y yo quisiera una fruta y esa fruta la tuviera otra persona yo podría matar a esa otra persona para quitarle la fruta quedarme con la fruta y no me sentiría mal en ningún caso o sea la moral es algo que me han enseñado a través de mi educación no la moral es tú sabes lo que es bueno o malo tú sabes que hay cosas buenas o malas independientemente de tu educación y además es universal de hecho esa es otra de las si quieres demostraciones filosóficas de la existencia de Dios porque la moral existe y es independiente de religión o de en nuestra versión instintiva en sí te pregunto desde el desconocimiento sí es decir asesinar a una persona desvalida sin objeto o sea sin fruta sabemos que está mal todo el mundo sabe que hay una persona desvalida que no tiene la fruta que tú te necesitas comer para vivir ¿vale? porque eso ya entramos en una cosa más compleja una persona desvalida paso por allí y la mato sin objeto sin necesidad eso está bien o mal todos en todas las sociedades desde el principio de la humanidad se sabe que está mal ¿por qué? ¿quién te ha dicho que está mal? tú la moral o sea entiendo que dice la moral que tenemos ya Dios que está inscrita Dios te ha puesto eso que se llama ley natural y tú sabes que eso está mal el ser humano sabe que hay cosas que están mal y que están bien independientemente de la religión o sea que eso no separaría de los animales entiendo porque cualquier gato por ejemplo caza por diversión y los mata y no se los come efectivamente y eso y la libertad y puedes hacerlo o sea tú te encuentras una persona desvalida en la selva no tienes objeto y la matas sabes que has hecho mal puedes hacerlo puedes ejercerte tu libertad de una forma y de otra y eso es lo que nos distingue nos distingue que sabes que has hecho mal y que puedes hacerlo eres libre de hacerlo y las dos cosas la libertad y la moralidad están inscritas en todo ser humano independientemente de la raza religión o estado o en qué época hayan crecido y eso son los propios de los seres humanos propios de los seres humanos tú tienes libertad yo tengo libertad los animales no que no tienen libertad no tienen instinto funcionan con instinto vale vale pero claro nosotros somos puro instinto también al nacer entiendo nosotros tenemos instintos tenemos instintos pero te puedes sobreponer a ellos pero los reemplazamos con educación supongo la educación también te ayuda pero la libertad es la que te dice por ejemplo ¿por qué la gente se pone a dieta? porque es libre de hacerlo el instinto te dice come claro y sin embargo te sobrepones ¿un animal podría? no no ¿y por qué lo haces? por un bien superior eso es la moral pero es un bien superior que te han enseñado es un bien superior que tú quieres o que crees que es bueno oye tengo que perder peso porque me han dicho mis cardiólogos que o la rodilla o me encuentro muy feo por un bien superior fíjate es la moral y es la libertad y eso es lo que nos eso es el ser humano y ahora ¿quién te ha puesto la libertad? Pedro ¿quién te ha hecho libre? ¿libre? pues si tuviera que responder diría mi educación no o sea lo que me separa de mi instinto diría que es mi educación es quien decide en cada momento tú eres libre sí o sea soy libre de anteponerme a mis instintos eres libre de tomar las decisiones bueno sí claro eres libre de tomar cada una de las decisiones eso es importante porque hay gente que dice no no soy libre me miré tú eres libre prácticamente todos los días en todas te das cuenta de que estás ejerciendo y ante alternativas tomas una y puedes tomar alternativas que sabes que son malas nos ha pasado a todos tú sabes ves lo que es bueno y a pesar de todo eliges lo malo ¿qué significa eso? que por un lado tienes moralidad ves lo que es bueno y segundo tienes libertad elijo lo que es malo de hecho eso esa frase literal es de un escritor romano que se llama Ovidio veo lo que es bueno Ovidio me liora y sin embargo elijo se deteriora elijo lo que es malo interesante porque esa misma frase también está en la carta a los romanos de San Pablo interesante tengo que leer este libro y tienes que hacer eso de verdad haz eso si de verdad quieres tener fe y te digo una cosa si es insisto tendrás mayor lo que está demostrado también es que hay mayor propensión a la felicidad tú puedes decir oye estoy de acuerdo vale pues entonces hazlo pídelo ya te digo no tienes nada que perder pues José Carlos tengo pendiente el libro lo dejamos por aquí ha sido un placer de verdad un placer antes de continuar con el vídeo quiero hablarles de uno de los partners de este canal es un servicio de VPN que se llama CyberGhost para el que no sepa lo que significa en qué consiste este tipo de herramientas se trata de eso de una herramienta que te permite encriptar tu información cuando navegas por la web para que puedas navegar de forma segura como he dicho otras veces no traigo promociones ni partners al canal que no utilice que no me parezca que tienen mucha utilidad y bueno los que me siguen en Instagram saben que sobre todo últimamente viajo muchísimo de hecho acabo de llegar de Nueva York entonces yo utilizo este tipo de herramientas CyberGhost en dos vertientes digamos una sería para protegerme para proteger mi información online sobre todo cuando estás en aeropuertos te quieres conectar a una red wifi no te fías demasiado en fin protección proteges tu información al final también los invitados de mi podcast me meten tanto miedo con que van a ir un poco a por mí que lo que es el anonimato y navegar por internet de forma segura creo que es una buena idea estando en la situación en la que estoy a nivel personal sobre todo y la segunda vertiente para la que lo utilizo es para poder navegar en páginas web que están enfocadas a que solo se pueda navegar desde ciertos países alguna vez nos habrá pasado intentamos entrar en una página web esta web está restringida en tu ubicación en tu país yo por ejemplo utilizo CyberGhost para ver Netflix porque accedo al catálogo de Estados Unidos y Latinoamérica que es mucho más amplio que el catálogo que tenemos en España esto es un ejemplo de uso y eso creo que es relevante porque al final cuando navegamos por internet estamos expuestos a que terceros terceros no deseados los que no son amigos tengan acceso a nuestra información de forma ilícita por supuesto y esto nos protege de alguna forma desviando la supuesta dirección IP que proyecta nuestro dispositivo nuestra conexión a internet como decía antes especialmente relevante cuando te conectas en el wifi de un hotel de un aeropuerto de sitios que están un poco fuera de tu control y nada para cerrar esta parte de promoción CyberGhost es la mejor alternativa que he encontrado yo en este tipo de productos es compatible con Mac con Android y encima puedes tener hasta 7 dispositivos al mismo tiempo que pues yo uso varios y el resto los comparto con mi familia la verdad que también creo que les puede venir muy bien además por ganar fiabilidad y algo que miré en cuanto se pusieron en contacto con nosotros la puntuación en Trustpilot que muchos lo conocerán es excelente y tienen 38 millones de usuarios que no es poco me han ofrecido un 83% de descuento para todos los seguidores de este canal por lo que se quedaría a 2,03 euros al mes lo que cuesta un café además estamos hablando de 4 meses gratis y 45 días en los que puedes solicitar un reembolso si no estás contento dejamos más información por aquí en la descripción ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!